Bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer unos espaguetis con gambas y los ingredientes son 250 gramos de almejas 250 gramos de gambas 400 gramos de tomate 2 dientes de ajo perejil 50 mililitros de coñac pimienta negra sal y como no puede ser de otra manera espaguetis que son 500 gramos y aceite de oliva lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar agua para que hierva mientras que el agua se está calentando ahora vamos a echar aceite en una sartén para que se caliente una vez que está caliente lo que hacemos es echar el ajo para que se rehogue un poquito cuando ya lo hemos rehogado echamos las gambas y la seguimos rehogando ya hemos rehogado las gambas y ahora echamos el tomate y lo dejamos entre 10 y 15 minutos que se vaya haciendo han pasado los 10 minutos y ahora lo que hacemos es echar las almejas las esparcimos un poquito echamos la pimienta y el perejil lo movemos bien echamos también el coñac y dejamos que evapore la sal que no puede faltar se mueve bien y cuando evapore y abran las almejas ya está hecho ya se han abierto todas las almejas y ahora lo apagamos del fuego y lo reservamos para luego ya está hirviendo y ahora echamos los espaguetis le echamos un poquito de sal y ahora tiene que estar lo que diga el fabricante de los espaguetis ya está al dente y ahora lo apagamos del fuego y ahora lo que hacemos es quitarle el agua y lo volvemos a poner en la cacerola ya le hemos quitado el agua y ahora lo echamos otra vez en la cacerola a continuación echamos la salsa y ahora lo removemos bien aquí tenéis los espaguetis con gambas con un poquito de perejil para adornar bueno amigos espero que os haya gustado los espaguetis con gambas que hemos hecho hoy ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós